Buenas noches, atención, nuestro centro de recepción de las noticias internacionales recibió las imágenes que dan cuenta de los últimos desmanes en Ecuador, como el ataque a la sede del canal Teleamazonas en Quito. Hace unos minutos, RedMás Noticias contactó al gerente ejecutivo de esa cadena informativa y así habló de los desmanes. No me acuerdo haber sentido tanto miedo en mi carrera periodística. Teníamos ya algunas advertencias de que podían venir a tomar Teleamazonas. Lamentablemente ante la cantidad de manifestantes y nosotros estábamos adentro porque habíamos acabado de hacer un noticiero, estábamos preparándonos para otro informe y rápidamente llegaron los manifestantes, vándalos. No pasaron ni 10 minutos y ellos ya tenían rodeado el canal. Luego nos lanzaban piedras, rompieron los ventanales. Luego ya lanzaron bombas molotov, llantas incendiándose, quemaron algunos vehículos del canal y finalmente entraron. Finalmente entraron, estábamos 25 personas dentro del canal. Logramos escondernos en un cuarto de seguridad que es donde está todo el cerebro informático de Teleamazonas. En medio de un toque de queda, gases lacrimógenos y bloqueos en las vías, hay luz verde para iniciar los diálogos entre los indígenas y el alto gobierno de Ecuador. Los 11 días de protestas hicieron mella en los hogares ecuatorianos. También se enfrentan a la falta de gasolina, agua y comida. Vimos chavismo, la peste del siglo XXI, el documental censurado por el gobierno de Nicolás Maduro. De película, un hotel en construcción de New Orleans se desplomó ante la mirada atónica de los transeúntes. Las elecciones sorprendieron a la misión de observación electoral sin presupuesto y sin casi observadores. ¿Habrá garantías en la transparencia de la fiesta democrática? El galeón San José sigue hundido. Aún así, los historiadores del país pidieron un museo para guardar los tesoros de la nave española. Y en deportes, Selección Colombia hizo un gran partido, dominó a Chile, pero faltó efectividad. Queiroz salió disgustado con un sector de la prensa. El técnico habló con todo. Y también para el ser humano no existe nada imposible. Si no, preguntémosle a Eliott Kipchoge, quien se convirtió en la primera persona en bajar las dos horas en un maratón. Algo increíble. Y la colombiana Natalia Reyes, la cara más visible del Times Square en Manhattan. Todo esto y mucho más al final de la emisión. Aquí comienza Red Más Noticias. Seguimos la jornada informativa con estas imágenes de las calles de Ecuador, convertidas en una verdadera batalla campana. Hoy se cumplen 11 días de protestas y manifestaciones controladas. Las reformas económicas que pactó con el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional. En Quito, la sede de la Contraloría y tal como lo informamos, las instalaciones de Teleamazonas y del diario El Comercio fueron atacadas por manifestantes encapuchados. Pero en medio de la revuelta, el movimiento indígena que lidera las movilizaciones aceptó el diálogo directo planteado por el presidente Lenín Moreno con el fin de pactar una salida a la crisis. Y con un trino, el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno anunció fuertes medidas para hacerle frente a la situación de orden público en su país. El dispuesto del toque de queda y la militarización de Quito y Valles empezará a regir a las 15 horas. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia. Las consecuencias inmediatas tras las prolongadas jornadas de manifestaciones y bloqueos en las principales corredores de Viales de Ecuador son el desabastecimiento y la dificultad de sus residentes para conseguir bienes de primera necesidad. Así lo informó la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas que advierten que la seguridad alimentaria de los ecuatorianos está en peligro, principalmente en las provincias que conforman la región de la sierra. Agua y alimentos son cada vez más difíciles de conseguir. Y que el sector petrolero ha dejado de percibir al menos 50 millones de dólares por la dificultad del bombeo y transporte de barriles de crudo. Y de esta manera comenzamos nuestro panorama mundial. Y vimos Chavismo, la peste del siglo XXI, el documental que fue censurado por el Tribunal de Venezuela. La producción que incomodó al gobierno de Maduro retrató a Hugo Chávez como un líder incoherente y mentiroso. Vito Corleone, el patriarca estoico del padrino. Darth Vader, de la guerra de las galaxias. Y Hugo Chávez, otro personaje de película. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Los tres mutaron de la marginalidad a la codicia de poder. Yo no soy socialista, no, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Hugo Chávez creó al caudillista Hugo Chávez a partir de la manipulación de los ADN ideológicos de Mao Zedong. Menos mal que existió Mao Zedong. Fidel Castro y Simón Bolívar. No es ciencia ficción, es una ensalada política. El militar traidor y asesino llegó al poder. ¿Cómo lo permitimos? Estábamos tan mal como sociedad. ¿Qué nos pasó? El documental Chavismo, la peste del siglo XXI, también lo boceteó incoherente y contradictorio. Miren nomás, hombre, nos están dando cada ratito menos. Pocas veces lo habían visto Cantinflesco. Marxista no soy porque no me formé en el marxismo. Al igual que Cantinflas y en cuestión de parpadeos, cambió de opinión. Y también soy marxista. La producción de Gustavo Tobar Arroyo hizo el dibujo más trillado de Chávez. El que todos conocemos, el que inspiró el estilo de Maduro. El comandante sacó su estirpe de charro del cine de oro mexicano. Pero sigo siendo charres. El documental pasó por el comité censor de un tribunal en Caracas. Esos togados que fueron ungidos como miembros de un Sanedrín con voz de conciencia social, lo prohibieron en los medios audiovisuales, universidades y escuelas. Por más que ellos veten, la publicación o la exhibición de una película generan que por otros vías, que por celular, por cadenas de diferentes lógicas tecnológicas, se compartan esos contenidos. Chavismo, la peste del siglo XXI, molesta a las filas gobernistas. Y es que en el filme Venezuela es retratada como una sociedad distópica o desesperanzada, que nada entre el oro negro y la rojiza violencia urbana. Esta película tiene esa dinámica, la dinámica de dejar memoria. A los hijos de los actuales líderes del régimen les va a ser muy difícil decir o vender una versión rosa de esta dictadura. Esta cinta no es una película rosa, tampoco una peli de aventuras de Spielberg. Es el espejo donde no se quieren ver los herederos del chavismo. Es una producción sin final feliz. Y de Venezuela nos vamos a Estados Unidos. Cuatro personas murieron durante un tiroteo en un club nocturno en Brooklyn, donde se realizaban apuestas ilegales. Las estadísticas de la Policía de Nueva York, publicadas hace unos días, revelan que en septiembre de este año, en esta ciudad ocurrieron 67 incidentes con armas de fuego, en comparación con los 71 ocurridos en el mismo mes del año anterior. En Brooklyn, donde se registró el más reciente tiroteo, la policía informó que las víctimas estaban entre los 32 y 49 años de edad. Estados Unidos se ve regularmente afectado por tiroteos particularmente letales. El pasado mes de septiembre tuvo el número más bajo de incidentes desde 1994, cuando la policía estableció esta base de datos. Lo que vamos a ver parece una escena sacada de una película. Los pisos más altos de un hotel en construcción en New Orleans, Estados Unidos, se derrumbaron como un castillo de nikes. ¡Oh, Dios mío! Una persona murió y tres desaparecieron durante el desplome de las estructuras situadas entre el sexto y el octavo piso, que podrían derivar en nuevos derrumbes, de acuerdo con la dirección de bomberos de esa ciudad. El hecho además dejó como saldo 19 heridos, de los cuales la mayoría fueron remitidos a centros asistenciales. El Hard Rock Hotel, que quedó con la parte superior hundida, está ubicado en la entrada del barrio francés de New Orleans. Los obreros que trabajaban en el interior del centro hotelero fueron evacuados, como también las personas que estaban en los edificios aledaños. Y comenzamos con las noticias nacionales. Por no contar con suficiente presupuesto, la misión de observación electoral redujo el número de observadores de la próxima contienda democrática. La MOE indicó que las elecciones de este 27 de octubre contarán con unos 2.800 observadores, es decir, que la medida representa 400 menos en comparación con las contiendas del año pasado. Sucre, uno de los departamentos más perjudicados, contará con 24 observadores menos que en el 2018. La MOE explica que las cooperaciones internacionales no tienen la motivación suficiente para monitorear la elección local de un país. Para ello son más importantes las jornadas electorales presidenciales. Muchos creerían que ante la falta de observadores no habría garantías electorales, pero así habló la MOE. La misión de observación electoral sacará a calle alrededor de 2.800 ciudadanos voluntarios. Es una cifra algo menor a alguno de los procesos electorales del año pasado, pero es apenas natural debido, primero, al desgaste que se tuvo el año pasado al observar tres procesos electorales más la consulta anticorrupción. Segundo, también porque son unas elecciones mucho más complejas en los locales, donde la ciudadanía está mucho más politizada. Vamos a estar en 530 municipios en el país, que es una cifra muy similar a la que tuvimos en elecciones de presidencia. El Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría y la Fiscalía informaron que se han anulado más de 910.000 cédulas inscritas para las elecciones regionales, por posible transhumancia en los 32 departamentos del país. Las autoridades encontraron todo tipo de irregularidades durante las inscripciones. Antioquia, con 133.784 casos, es el departamento con mayores anomalías. La decisión de anular estas cédulas inscritas para las elecciones regionales de octubre se tomó después de cruzar la base de datos de las tres entidades estatales. En caso de confirmar la transhumancia de un votante, el caso será remitido a la Fiscalía para que inicie un proceso judicial por los delitos de inscripción irregular y de cédulas y falso testimonio. Atención viajeros, la movilidad en la vía Llano ha presentado algunos traumatismos como consecuencia de lluvias durante el inicio del puente festivo y el alto flujo vehicular durante esta jornada. La segunda semana de apertura ha avanzado de manera controlada. Por este importante corredor vial se han movilizado más de 5.000 vehículos ante la vigilancia de las autoridades que desplegaron cerca de 650 soldados. Y en la semana que termina, el gobierno aseguró que no pagará por el rescate del tesoro del Galeón San José. A propósito del tema, el veedor del patrimonio sumergido ha sugerido al Estado contemplar la posibilidad de construir un museo para guardar las riquezas que transportaba la nave española. Que todas las facultades de arqueología de nuestras universidades acompañen al gobierno en la decisión y en el proyecto que se ha de elaborar para el museo, para la clasificación de las piezas. Pero realmente, ¿cuáles son las riquezas que guarda el Galeón San José? Cuando las autoridades quieren hacer esta tarea, se remiten a los estudios de una empresa exploradora suiza que fue contratada en el año 2015 para extraer el tesoro. Pues veamos, esta firma dijo en su momento que la nave guardaba 11 millones de monedas de oro. Pero no solo eso, también 22 cañones de bronce, cientos de lingotes de oro y centenares de piezas cerámicas españolas. Sin embargo, la entidad Patrimonio Sumergido refutó este cálculo. No estamos de acuerdo en que se afirme que las riquezas contenidas en el Galeón San José corresponden a un monto u otro, pues esto no se sabrá sino hasta el momento en que el Galeón sea extraído. Bueno, y Colombia también vivió una fecha de amistos, empató 0-0 con Chile, pero hubo factores realmente importantes en el conjunto que dirige Carlos Queiroz. Enfrentó al de Reinaldo Rueda, salió lesionado, por ejemplo, Dubán Zapata. Lo positivo, ¿qué fue? Barrios, Morelos, Jairo Moreno y Cuadrado, gran partido. Lo nefasto, el arbitraje, que le quitó un penal claro a Colombia. La preocupación, como decíamos, lo de Dubán Zapata. Y el dato, más de siete años lleva a Colombia sin ganarle a Chile. Esto dijo Carlos Queiroz, quien se disgustó por el reiterado tema de James Falcao y los Capitanes. La equipa de Colombia jugó con sus capitanes, Ospina y Cuadrado. No entiendo la pregunta. ¿Mas quién son los capitanes? Los capitanes es Ospina y Cuadrado. Jugaron bien, muy bien, la partida ha estado muy bien. Hoy los capitanes han sido Ospina y Cuadrado. En fin, cambiemos de escenario y hablemos de récords, de récords mundiales. Porque en Viena, en Austria, el atleta más rápido del mundo iba a ser este hombre, al que tenemos acá en imagen, Eliud Kipchoge, de Kenia. Iba a bajar por primera vez las dos horas en una maratón, algo nunca antes visto. Él lo iba a lograr en una hora, 59 minutos, 40 segundos y dos centésimas. Algo impresionante. Claro, tenía varias ayudas, las famosas liebres, los carros, todo a su favor. Pero sin lugar a dudas, es algo histórico. Hablemos de otro atleta. Sí, porque Caterina Ibargo, en la campeona mundial y olímpica en Ibagué, habló, hizo su anuncio del retiro. Su última competencia será en Tokio 2020. A 2020 estoy muy enfocada debido a los Juegos Olímpicos y creo que va a ser el cierre de mi carrera deportiva. ¿Cierre? Sí, ya, ya, ya mucho. No, ya, creo que ya di lo que tenía que hacer, ahora desde otro ámbito, poder aportarle al deporte colombiano. De verdad que siempre he entrenado para obtener medallas de oro, dependiendo de las circunstancias que Dios me ponga, la que pueda obtener la llevo como no, pero de verdad que siempre entreno para poder darle alegría a Colombia y aportar medallas de oro. Colombia reina en Hollywood. El mundo está a la expectativa del estreno del próximo 23 de octubre de la nueva entrega de la saga Terminator y Natalia Reyes, nuestra colombiana, se roba las miradas en Times Square. Como toda una gigante en las grandes ligas del cine, Reyes se convierte en un hito para los actores colombianos que intentan conquistar la meca cinematográfica del mundo. Como ella misma lo dice, la constancia la llevó a lograr este triunfo en una de las películas ícono de la cultura pop mundial. Así habló un experto sobre la influencia de Terminator en el cine. Yo creo que Terminator, más allá de la metáfora esa de las máquinas acabando con nuestras vidas, tiene una cosa y es que los personajes que encontraron originalmente son personajes muy fuertes y muy interesantes y encontraron a los actores idóneos para hacerlo. No sé si es la chaqueta de cuero, no sé si es el albivac, no sé si es el pelo de Edward Furlong. Hay algo que es pop, hay algo que es pop y hay algo que agarró. Y eso es muy difícil que una película se vuelva un ícono, como se volvió Terminator, pero creo que todos los elementos eran adecuados. Ya está todo listo para que se celebre la edición 2019 del Miss Grand Internacional, que se realizará por primera vez en Venezuela, considerado la fábrica de reinas. A pesar del desabastecimiento y el recrudecimiento de la aguda crisis que atraviesa el país, este reinado de talla internacional elegirá su soberana el próximo 25 de octubre desde el poliedro de la ciudad de Caracas. Venezuela sin duda es un país de contrastes. Con el brillo de los vestidos y la fastuosidad de este tipo de concursos, recibió a las delegadas de 56 países y las pasea por las calles donde miles de personas batallan para hacer mercado y suplicar, suplir sus necesidades básicas. Hasta aquí Red Más Noticias. Los dejamos con Amparito Castilla y su programa Hashtag. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.